Llega, el evento más esperado del año, la Palma Chietla dos mil veintitrés. Es testigo de este bailazo de fiesta patronal en honor a la Virgencita de la Candelaria. Sí, la patroncita, la Virgencita de la Candelaria. Este sábado dieciocho de febrero, nueve de la noche, completamente gratis, en el campo deportivo, se presentan, después de su gira por el estado de Guerrero, los número uno del movimiento cierreño, Los Alegres del Rancho. Con todos sus éxitos, Los Alegres del Rancho. Este gusto me tocó. Los Alegres del Rancho. Quisiera que cuando llueva, empecé a aguacra y era perico. Los Alegres del Rancho. Este gusto me tocó. Los Alegres del Rancho. Tuve que nadie me aventara al ruedo de ese borro agarre. Además llega el Grupo Revelación del Año. Los Infieles de Pueblo Nuevo. Y los muchachos del barrio le llamaban locas. Los Infieles de Pueblo Nuevo. Estuve loca ayer. Los Infieles de Pueblo Nuevo. Sábado dieciocho de febrero, dos mil veintitrés, en el campo deportivo, en la Palma Chetla. Y para darle más sabor al evento, llega la Banda Laguna de San Nicolás. Banda Laguna de San Nicolás. Ya lo sabes, te esperamos este sábado dieciocho de febrero, dos mil veintitrés, en el campo deportivo de la Palma Chetla. Súper bailazo de fiesta patronal en honor a la Virgencita de la Candelaria. Totalmente gratis, no te lo puedes perder. Reserva tu mesa VIP al 243-4351-752. Invita el comité organizador y el pueblo en general. No faltes, iniciamos en punto de las nueve de la noche. Queda prohibido el ingreso de toda bebida alcohólica al evento. No armas, no drogas, no violencia, 100% familiar y 100% sana diversión. Todo lo recaudado será beneficio de la Iglesia de la Virgencita de la Candelaria. Habrá estricta vigilancia, todo, 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 todo el evento. Por Diosito lindo que yo sí voy.